Realmente ha sido bastante grande el número de incendios forestales que hemos tenido en la ciudad, es más, está prácticamente aumentando, va a superar el número, ya llevamos 48, ya nos estamos acercando a un número mayor. Lastimosamente el número de incendios forestales precisamente ha sido por quema de basuras, igualmente también por incendios que hacen o quemas que hacen algunas personas para poder invadir, lo que hacen es acabar con la capa vegetal para poder utilizar estos terrenos y como en este momento nos encontramos en una época seca, en la cual por el aumento de las temperaturas esto hace que estos incendios se puedan propagar fácilmente y puedan generar emergencias que podamos en algún momento poder tener alguna situación mayor que desencadene situaciones como hemos tenido en el resto del país.